Música Piden que se desmarquen a los delanteros Carlos, están muy tomados arriba La perdió George Caef, habilitado Dios, se viene Senegal, así está Dios, se viene Atención para adentro que puede ser el gol, atención ahí está el centro, viene ¡Gooooool! ¡Gooooool! De Senegal lo hizo Paul Matiop, a los 29 minutos del primer tiempo Senegal 1, Francia 0, Paul Matiop lo hizo Este gol se festeja ahí y se festeja en todo el mundo Porque el que vino de punto se transforma en banca, por un rato en banca ¡Mira el cronómetro del árbitro señores! ¡Ha perdido Francia! ¡Mirá, mirá! ¡Senegal! En el corazón del continente africano, donde el sol pinta de tonos cálidos la tierra Y el rugido del océano atlántico acaricia las costas Se encuentra Senegal Un país cuya historia se entreteje en la melancolía de la esclavitud Pero que resurge en la fortaleza de su gente Sus sonrisas inquebrantables y el pulsar constante de la vida cotidiana En Dakar, la capital, el murmullo de la ciudad se mezcla con el eco de historias Que se deslizan por las calles polvorientas de esa ciudad Sí, es así como un equipo llega al Mundial Corea del Sur y Japón 2002 Solo un país de África había llegado a cuartos de final Y había sido Camerún en Italia 1990 De la mano del veterano delantero de 38 años, Roger Milla Pero para esta Copa del Mundo del 2002 Los africanos metieron 5 equipos que los representarían Estaba Camerún, Nigeria, Túnez, Sudáfrica Y por primera vez se clasificaba una cita mundialista La pequeña pero poderosa Senegal El camino de los senegaleses para meterse en Corea-Japón fue electrizante En la primera ronda de la clasificación africana Vencieron sin problemas a Benin por un global de 2 a 1 En la ronda de grupos, la final igualaron en 15 puntos con Marruecos Pero gracias a la bendita y gloriosa diferencia de gol Sacaron su boleto para clasificar al Mundial por primera vez Una locura en Dakar Al equipo lo dirigía el francés Bruno Mexu Que venía de entrenar hasta el año 2000 a la selección de Guinea Además de los 23 jugadores citados Los 20 jugaban en el fútbol francés Y tenían figuras como Pape Sarr Papa Bubadiok Y el capitán Aliu Cissé Que después sería entrenador de Senegal Por aquel entonces el partido inaugural No lo disputaba la selección africana como se hace ahora Sino que el Mundial lo abría la defensora campeona del mundo En ese torneo Francia se había llevado su primer título mundial En su mismo país en Francia 1998 Así que defendía el título Y compartía el grupo A con Senegal, Uruguay y Dinamarca Sin duda lo más apto, lo más sensato en ese momento Era que el campeón ganara el partido entre una selección que pocos conocían Es ahí donde se da la sorpresa El encuentro de apertura fue entre Francia Comandados por Zinedine Zidane y los senegaleses Pero contra todo pronóstico el partido finalizó 1 a 0 a favor de los africanos Con un gol de Bubadiok a la media hora de juego En la segunda presentación Igualaron a 1 contra los daneses Comenzaron abajo en el marcador Y el gol del empate lo convirtió Salif Diaw a los 52 minutos Asimismo Los leones de la Teranga fueron superiores en ese juego Finalmente En el cierre de la zona se midieron ante la Uruguay La Uruguay luchadora Y tras ir ganando 3 a 0 La Celeste empató el partido De todas formas por puntos Los africanos lograron la histórica clasificación a octavo de final Es ahí donde octavo de final Los esperaba Suecia Quien sorprendentemente Había eliminado a la candidata al mundial como era Argentina de Marcelo Bielsa Pero el camino de Senegal Hacía ya estragos Era muy duro Lo había ganado a Suecia 2 a 1 Pero el camino se corta en cuartos de final Cuando ya era algo histórico Cae ante la Turquía Que ya era una sorpresa también en el mundial Con un gol de oro a los 94 minutos De todas formas sin duda No podemos dejar de recordar a este gran equipo senegalés Que nos ha dejado marcados en la historia de los mundiales Y sobre todo Uno de los partidos inaugurales Que desde aquí el derbi 1989 Es uno de los más recordados Porque fue mucha y grata sorpresa Como es la victoria Que se le da a la gran Francia Que se elimina de ese grupo rápidamente Así que recordemos Por supuesto a Senegal Aquí en el derbi 1989 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!